Soy Víctor Recanatesi y hoy a 20 años del inicio de la carrera me sumo a la alegría de todos en esta celebración. Mirando hacia atrás en la perspectiva del tiempo, unos y otros de aquella primera cohorte que egresamos un 22 de octubre de 2005, un pequeño grupo de 25 gestores culturales, podemos decir que hemos abierto un pequeño camino, una senda en la gestión de la cultura y que en ese andar fuimos dejando trazas del saber que la carrera, que la universidad nos brindó. Esa herramienta que yo adquiero ya bien pasado mis 50 años, me permitió trabajar durante algunos años en un ministerio nacional como referente y educador del Proyecto Nacional de Turismo Rural y llevarlo, desarrollarlo en varias regiones del país. Más tarde llego como director al Espacio Cultural Saturnino Unzue de Mar del Plata, que comienza a abrirse hacia la comunidad y allí durante cinco años realizamos con un equipo realmente una tarea que nos llenó, que nos llenó de satisfacciones. Para mí fue como un broche de oro para el cierre de mi vida profesional y de un compromiso social, porque allí me jubilé. Buena continuación y carpe diem a la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural.